Una exposición invita a reflexionar sobre el imaginario colectivo en las redes sociales. Imágenes sacadas de Facebook o Instagram sirven de referencia al artista español Barrabás Cruz. Una reflexión sobre la forma en la que las redes sociales configuran la comprensión de la sociedad y su relación entre el imaginario individual y colectivo. Es una idea muy contemporánea lo de cómo nos mostramos. Antiguamente te muestrabas a tres, cuatro o cinco personas, hoy te muestras a mucha gente. Tienes un perfil público y me interesa mucho esa parte nuestra, de decir, quiero que la gente sepa esto de mí. Hay algo de artista en cada uno. El artista hace algo y quiere comunicarlo también. FID es el nombre de esta muestra del artista español que centra su obra entre la figuración y la abstracción y tiene mucha relación con el mundo onírico. A pesar de abordar el uso de las redes sociales, Cruz señaló que no trata de plantear una cuestión moral ni apuntar a problemas a resolver. Simplemente pretende reflexionar sobre ello, insistió. Yo creo que cada uno que entra se lleva algo sí o sí. Entonces no espero esto o lo otro. Es imposible saberlo. El día de la inauguración había niños aquí que seguro se llevan una cosa diferente de lo que se lleva un hombre, de una mujer, de una persona que ha vivido en Líbano o de uno que ha vivido en Tomelloso. Su obra no es ajena a la influencia de los referentes culturales de su actual entorno belga, como el surrealismo y los trípticos flamencos, con referencias al pintor alemán Josef Albers en lo que respecta al color y a René Magritte en lo referente al humor belga. La exposición permanecerá abierta hasta el 19 de julio en el Espacio Multiusos Lab de la Embajada de España ante Bélgica.